¡Ey Braster! No, no ¿Qué? 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 ¿Eso te digo yo? ¿Qué? ¡Ey Braster! ¡Hola Fargan! Nuevo parkour para Irene Digo para Irene Nuevo parkour de Irene Parkour 40 como los años de Braster para los más ratones Es fácil disfrutar Pero Irene, Irene, pero si yo tengo la mitad que esos No, pero supongo que dices por lo que aparentas tener 40 ¿Sabes? Pero Irene, como, como, como Por eso Irene, confirma Pero si la pones fina Pero si la pones fina Si la dijiste que la ibas a tirar de los pechos un día O sea Que le iba a morder los pechos, ¿te acuerdas? Y la dijo que la iba a morder los pechos O sea, no entiendo Irene, confirmanos Si te refieres a los 40 años Que aparenta Que aparenta su cara, ¿no? Es eso lo que dices Aparenco cuarenca Aparenco ¿Sabes donde aparenco? Aparenco cuarenca Aparenco A ver Es con la bati, ¿no? Espero que sí Espero Sí, sí Es fácil disfrutar Es fácil, Fargan Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil Vale, estamos preparados Me hace mucha gracia lo de morder los pechos Vale, va Preparado Que ratona Que ratona, que ratona De verdad Ha vuelto a las andadas Que ratona es, eh Ratoncís A las andadas Fargan Tira más Cerda Lo tengo Ando Ah, sí, me queda uno Como pensaba que era en la carretera esta ¿Te quieres estar quieto? Ahí va Estoy en Los Ángeles En el norte, por lo visto Perfecto Te voy a enviar poemas de mi puño y letra La verdad Lo tengo, Fargan Buenísima Yo estoy en ello Ostras Genial ¿Estás bien? Sí Qué rata Cómo rinito Qué rata Cómo rinito No tienes huevos a quedarte, eh Pues como tú Una polla Que yo me quedo Que te vas a quedar Yo me quedo El tren Ostras, hay que hacerlo de golpe todos No, no, no De golpe no Pues el segundo sí El segundo puede Uf Cómo me huele esto a turbito ¿A turbada? Uh, pues no No Están descompensados, eh Las distancias entre unos y otros No están descompensados Yo lo he hecho a la primera Fargan Vamos, tío Que te estoy esperando No seas tan malo Joder, eh No, es verdad En verdad me encanta Que va Vamos, tío Eh Has intentado tirarme, eh Lo he tirado al azar No seas quejica, eh Has intentado tirarme Lo he tirado al azar Terrible Hasta allí no te llega Mira, ¿has visto? No te llega todavía Vale, ¿este lo has hecho del tirón? Eh... Ya está Frena, frena Frena, frena Frena, frena Salta conmigo Salta 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 conmigo Salta el molino Salta el molino Salta el molino Que es que... Fargan, ¿qué? Es pa' izquierda Es pa' izquierda Es pa' izquierda Por tu dios Fargan Yo le rezo Tienes que pisarle las... Las aspas a tu dios Ostras No me tires nieve rata, eh No me tires nieve Espera, es que hay un problema aquí Tú, 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 pero... Es que hay un problema Hay un problema Que no es rectito Que tiene y una bugueada en molinito Que te elita Oh, 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 oh ¡Men sedan! ¡Men sedan! ¡Ay, me he caído! Uy, esta moto como está, eh ¡Terrible! Vamos a intentar recuperarla Bueno, 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 bueno Bueno, a ver Espérate A ver A ver si... A ver si así ¡¡Me cago en todo! Y eres... ¡No podías haber puesto el molinito Un poquito más abajo! Ese molino es terrible Ese es terrible Es uno de los peores enemigos Es uno de los peores enemigos Me cago en la leche Me voy a colgar de un cable Espérate, te voy a hacer tope Que creo que puedo hacerte No quiero que me hagas tope Que no quiero que me hagas tope ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacerme tope? ¿Para acá? De esa manera Porque somos colegas, tío Ahora somos colegas Siempre Después de matarme seis veces Siempre somos colegas Aunque nos matemos No sé cómo hay que hacer esto, tío Sinceramente Pues así Perfecto Pero ese molino Ese molino Está poseído por los satanases del infierno, eh Por el ritmo rakatanga Y lo bailo y lo gozo Tienes que hacerle un poco más para la derecha Y lo bailo y lo gozo y lo canto, eh Porque en verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¡No, pero tío! Fargan, ven Sígueme Sígueme Sígueme, Fargan No tienes que hacerlo deprisa Tienes que hacerlo lentito Lentito ¿Así? Sí Espérate, que ahora la cojo la moto Y me caigo para abajo Siempre pasa lo mismo Ven Mira, tienes que hacerlo Un poquito más para la derecha ¿Vale? Desde aquí Desde aquí ¿Ves? ¿Ves cómo estoy colocado? ¿Lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo? Un poquito más para la derecha Joder ¿No es porque es tan difícil? ¿Vale? ¿Tu moto sube? Sí Ha subido muy lenta, eh Pero he subido De una espa a otra Tienes que hacerlo rápido ¿Vale? No me lo creo Se me ha caído la moto, tío Espera, te puedo llevar una ¿Tú crees que puedes dejar aquí una moto? Yo creo que sí Ah, bueno, aquí puedo andar Es verdad Vale, creo que sí, eh Yo creo que sí La tendrías que dejar aquí, eh Te puedo ayudar, eh La tendrías que dejar aquí Vale O sea, tendrías que girar aquí Vale, despacio, despacio Despacio No Hostia No, tienes que frenar más Aquí es cuando tienes que girarla, creo Espérate Espérate Iba a estornudar, pero no Aquí es donde tienes que girar Pues sí ¡Jesús! Ay, que me llamo Luis ¡Jesús! No, Luis ¡Jesús Luis! No Vale Jesúsito de mi vida Ahí baja Bueno, perfecto Vale, mientras tú me bajas una Voy intentando venir otra vez ¿Vale? No Mejor no Sí, intenta bajarme una Y intenta dejarme una ahí No Mejor no Terrible Terrible la hostia, ¿no? Que te has dado Eh, sí Me ha dolido No te voy a engañar Me ha dolido mucho Está hecho daño, ¿verdad? Vale, déjamela ahí Vale, voy a intentarlo una vez Aquí te la dejo Tienes que hacerlo rápido De uno a otro rápido ¡Oh! Ahí, perfecto Sube, 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 sube Y lo tienes Perfecto Bueno, pero tú has conseguido Tenerme la moto Que eso es importantísimo Sí Uy, Fargan Aquí tenemos foguito ¡Wow! Pero, ¿por qué? Te he dado una, ¿eh? No te he querido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me das? Porque te quiero ¿Por qué me has dado? Esther, para ¡Para! Que ahora tengo que reiniciar Por tu culpa Que si no me matas No, hombre ¿Qué va? Que voy Y me da Te jodo el invento Que se cae inútil No me lo ha jodido En la que está aquí Mira ¿Dónde? Yo no la veo Quita Venga, esta ¿What? ¿No te ha dado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! Pero ¡Me han matado dos veces! ¿Que me has disparado en la cabeza? ¿Que me has dejado en rojo de vida? Te dispara en el hombro En rojo En menos Aparta Ya estamos Que te he visto con la bolita de nieve ¿Qué haces con la bolita de nieve? Claro que estoy con la bolita Pero estoy con la bolita Tonto Yo quiero coger una bolita ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Eh, no puedo coger bolitas de nieve! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¡Iji, je, je! ¡Guerra de nieve! ¡Guerra! ¡Tonto! ¡Tala pía! ¡Pero es que me voy a echar! ¡Pero es que me voy a echar! ¡Pero es que estás quieto! ¡Guerra de nieve! ¡Venga, vamos, braste! Subo dos ¡Pero por qué subes dos! ¡Esta es la mía! ¡Tonto! ¡Esta es la mía! ¡Me pensaba que me la había quitado! ¡Me pensaba que me la había quitado, tío! ¡A ver! ¡Atento, eh! ¡Toma! ¡Tío, se me cambia la radio! ¡No puedo coger la... ¡Me cago en tu vida! ¡Es que tienes mucha suerte aquí! ¡Tío, no puedo coger la nieve, tío! ¡Me cago en tu vida! ¿A ti se te cambia la radio a la vez que coge el nieve? ¡No! ¡Bueno, sí! ¡Claro, es verdad! ¡Vamos, Rúster! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Te he esquivado! ¡Venda! ¡Es que no me doy! ¡No, no! ¡Es que es divirme, eh! ¡Venga, Rúster! ¡Vamos! ¡Y me viste! ¡Qué ratón! ¡Esta es la mía! ¡No, es la mía! ¡La nieve! ¡Es que he resbalado mucho, fracas! ¡Subo otra! ¡Ay! ¡Subo dos! ¡Pero que no! ¡Oh! ¡Fuego intenso! ¿Ya puedo celebrar que es el 1 de abril, tío? ¡Celebra, celebra! ¡Me encanta celebrar a mí! ¡Cómo, tío! ¡Cómo, tío! ¡Increíble, increíble! ¡Pero pargan, pargan! ¡Para la diferencia! ¡La diferencia es que vamos 12 a 7! ¡Despansic onda! ¡12 a 7! ¡12 a 7! ¡De espansic onda! ¡De onda espansiva ha sido! ¡No! ¡12 a 7, fargan! ¡Vas a morir como un bellaco! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Te juro que te voy a matar 6 veces, eh! ¡Belaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Belaste! ¡Belaste! ¡Belaste 7, tío! ¡Belaste 7, tío! ¡Y me matas siempre ilegalmente! ¡Ay, si te pillo! Tienes otra oportunidad, tranquilo. Porque eso es... ¡Ay, cómo se pille! ...una violación. ¡Una violación en toda regla! ¡Hostia! ¡Loco! ¿Pero esto? Irene, aquí se te ha ido la flapita, eh. Eso es terrible. Entre terrible y ilegal. Depende del concejal de urbanismo. Me cago en leche. Que analice el caso. A ver, en realidad no es difícil. Lo único que tienes que hacer es mantener la moto súper recta. ¿What? Quiero entrar por el agujero directo. Quiero hacer un triple. ¡Triples! Hay que ver el gatillo. Yo me voy siempre para la ley. ¿Para la izquierda, tío? Para la izquierda, ¿no? Sí, tío. No sé por qué. Para la izquierda siempre, ¿no? Sí. Vale. Voy a intentar ir por aquí. ¿Qué haces? No sé. ¿Qué ha sonado? ¿Qué haces? No sé. ¿Sabes que te puedo matar desde aquí también, no? Sí, pero bueno. Tú mismo. Lo tienes, tío. A ver, te voy a ayudar, ¿vale? Lo tengo. Perfecto. Venga. Vamos a hacerlo. ¿Ves, tío? Yo te dejo que te lo pases. Cuando las cosas son difíciles, te dejo que te las pases. ¡Que me tiras inútil! Que no te tiro. Que estás todo controlado, hombre. Ven. Eso no lo has controlado ni de coña. Solo es para meterse miedo. Ni de coña has controlado eso. Podría hacerte así, pa, y matarte. Ni se tira. ¡Pah! Y matarte. ¡Qué rata! ¡Pah! Y matarte. Pero no lo voy a hacer. 12-7, Fargan. 12-7. Le has tirado dos tiritos de aviso. 12-7, eh. Dos tiritos de buena gente, eh. ¡Eh! 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 ¡Cuidado! 12-7. ¡Hostias! ¡Qué difícil es esto, loco! ¡Hostias! ¡Fargan! ¡Qué estampa! ¡Fargan! ¿Qué? No sé cómo hacer esto. Porque... Con nieve... Vale, ya, ya. ¡Uh! ¡Uh, man! Vale, te he visto y lo voy a hacer exactamente igual. ¿Vale? ¿Estás preparado? A ver... Tío, que no puedo. Igual. Genial. Exactamente, igual que tú. Lo he hecho... Igualito, tío. Igualito. Lo he hecho como un pro. Igualísimo. Pero como un pro manker. Igualísimo. Igualísimo. Igualísimo que tú. Fargan, ¿esto no será troll? Pues... Pues no. No. No es troll. No es troll. ¡Hostia, Irene! Es que... Tú también, hija. Has dejado esto altísimo. Copón. Copón de bullas. Ya sabes lo que tienes que hacer, Braster. Muérdelo a los pechos. La próxima vez y ya está. Porque esto no... Esto no. Esto es idealísimo. Y te voy a fulletear en el tanque. ¿Ves? Esta sí. Esta está bien. Esta está bien. Claro. Es que ahora caemos aquí... Y me cago en todo. Porque... ¡Horre! Y todo. ¡Me cago en todo, tío! Es hablar... Es hablar, tío. Y hacerlo. Me cago en la vida. Tranquilo. Tu compañero Fargan está aquí. No te preocupes. ¡Vergas! Es hablar... Y hacerlo. Tira tú primero, que la pela pillo al tranquillo. ¿Qué es esto? ¡Fua! El tranquillo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo he echado a la primera de chiripo. Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te has caído? Pues... Descúbrelo tú. Es que hay escalones más grandes que otros, tío. Vale, lo he pillado, lo he pillado. Hay escalones más grandes que otros. Claro, tío. Hay escalones más grandes que otros. ¡Joder, tío! Si es que ahora no llevo. ¡La mierda de la nieve, tío! Irene, un puntito detrás de esto. Un puntito. No te habría costado nada. Un minuto. No, menos de un minuto. Rata. Ratona de ratón, polis, eh. Me cago en todo lo cagable, tío. Vale. Están rotos la mayoría, Fargan. Solo te queda romper. Estoy en el que te has caído tú, por lo que veo. Porque este está roto. Vale, estoy yendo. Vale, me queda romper uno. ¡Uh! Bueno, es que... Es que... Joder, tío. ¡No, no, no, no! ¡No te caigas! Vale, vale. Estoy en el último, Braster. Vale. Uno, dos... Vale, lo he conseguido, Braster. Es que a mí me... Se ha chocado con la pared, tío. Me cago en la leche. Un poco más alto, Sirene. Ya está, ya está. Mira, ya los tienes todos quitados. Solo tienes que seguir la estela de... Mía. ¿Vale? Ese empinando un poquito. Y ya está, ya lo tienes. Ya está, te queda el último. Espérate, espérate, espérate. Uy, 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 uy. Uy, este, uy, este... Lo tienes, ya está. Uy, qué mala pinta tenía, Fargan. Uy, qué mala pinta tenía, Fargan. Encima que no le he hito y le espero y me intenta matar, eh. Es que fijaros, luego decís, eh. Fijaros. Fijaros la rata de persona. Fargan, vamos a jugar aquí un poquito, hombre. Venga, vale, jugamos. Te tiro de esto. Tíame los cacharros, venga. Ahí va, Raxter. ¿Ya están todos? Ahí van. ¡Oh! Tremendo, eh. Proaso. Proaso, eh. Proaso. Has sido un proaso. Mira, mira. Mira, mira. Yo no lo veo que lo rompas, eh. Toma. Ahora sí, ha explotado. Era hinchable. Era un cartel hinchable, tío. Como tu... Como tu muñeca. ¡Ostras! ¡No, no, no, no! Como la muñeca que tienes debajo de la cama, Fargan. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! Me he ido, me he ido paulado. Me he ido paulado a posta. ¿Qué hacía con eso, rata? No, no, no. Que me he bajado directamente. ¿Ves? Ahora se me ha cambiado. Se me ha cambiado solo. Está abogadísimo. Está a punto de darme. Venga, ven aquí. ¿Qué te estoy esperando? Estoy reiniciando para coger toda la vid. Ven aquí, ven aquí. ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Ven aquí! A ver, Fargan. ¡No, no, 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 no! Eres muy ratón, ¿eh? Venga, pa' abajo. Pero yo pensaba que tenías las bolas de nieve. Las bolas las tenía, pero no eran de nieve. No, no, no lo hagas, Brass. Que me compuera de nieve. ¡Uh! Ese te ha faltado poco. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ostras! ¡En toda la cara! ¡Según me días! ¡En toda la cara, tú! ¡Según me días! ¿Ves? ¿Ves? Prefiero que me mates así, de esa manera. No te he matado, ¿no? Prefiero que me... ¿Eh? Pero, pero no. Me refiero, me refiero. Que prefiero que lo hagas así, antes que así. ¿Cuánto vamos? Pero, pero, ¿por qué me matas ahí? Por, por joder. ¿Pero por qué me matas ahí? Por joder. Igual que tú. Ratoncito. Estábamos jugando totalmente, tranquilamente, todos, ¿eh? Pargan. Tranquilamente. Te veo apuntar para arriba, tío. 13 de 8. 13 de 8, bueno. Bueno. ¡Venga, tira! ¡Tonto! Lo tengo. No sé quién es más tonto de los dos. Yo no lo tengo, en verdad. Ya lo sé. Me ha fallado en el último. No, pero no. Venga, si me das. Mira, además, si me das con una bola de nieve, cuando vaya, es difícil. Es dificilísimo. Que va, que va. Es dificilísimo. Pero bueno, tienes varias oportunidades. Pues yo tengo que llegar, ¿vale? Si me das, me puedes matar de la manera más terrible que quieras. Apuñalándome en el cuello, lo que más te guste, ¿vale? Están preparados. Voy a ir, ¿eh? Tirando. Casi te doy, ¿eh? Has estado a punto, ¿eh? Has estado a punto. Has estado a punto. Le he visto la bola pasar rápido, ¿eh? Pasar rápido. ¡Ay, Dios mío! ¡Tirao! No, no, no. Me he caído yo, me he caído yo. ¿Que te has caído tú? Sí, me he caído yo. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Con la moto. Has tenido muchas oportunidades, ¿verdad? Una polla. Te he dado yo antes. Te he dado yo antes, ¿verdad? Te dejo otra. Te he dado yo antes, ¿verdad? ¿O no? ¡Oh, Dios! Nada, dame. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Tirando para allá? Dame. Pero que sale... Que no te apunta a ti. No. No. ¡Corre! 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 ¡Ay, qué rato! Te he tirado antes, ¿verdad? Eh, no, no, no. No me has tirado. Creo que no, creo que no. Tendría que verlo. Yo creo que me he dado yo con la... Yo creo que he sido yo el que te ha dado, ¿eh? No sé. Yo creo que he sido yo el que me he caído con la moto, ¿eh? Pero podría ser. Chicos, ¿le he dado o no? A ver, vamos a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios. Que la gente decida. Yo estoy dispuesto a morir. Sin necesidad. El público decide. El público decide. El público decide. Dios, siempre me paso aquí. Dicen que no, 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 no. Irene, no, no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi cámara he visto como que... Como que no, que no, que no, que no. Yo no veo ningún no todavía. Dice, no sé dudoso. ¿Dudoso? Dice, claro que le has dado. No, no. Yo le digo no todo. No, no le diste. No, no. No, no. ¿Qué dices? Si solo veo no. ¿No veo no? Pues tienes... O sea, yo tengo el chat moderado. Y tú lo ves completo. O algo de eso. Pues algo sí. Porque yo veo no. Pero vamos. Si quieren matarme, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Porque para mí la amistad es lo más importante en este mundo. Aquí no habrá... No, ¿no? No. Para mí la amistad es lo más importante, Braster. Si tú quieres matarme, yo soy... Yo voy a estar aquí a tu merced. Tú verás qué clase de amigo eres. Cállate. Tú verás qué clase de amigo eres. Yo estoy aquí parado. ¡Que me rebugnas, tío! Este es tu... Este es tu ídolo, ¿no? Aquí estoy, Braster. ¿Qué dices? Aquí estoy, Braster. Puedes matarme. ¿Te puedo matar? Puedes hacer lo que quieras. Tú verás. No sé. Depende de la clase de amistad que... Que tenga. Prefiero... Prefiero no matarte. Porque eres mi amigo. Te has dado cuenta que eres mi amigo, ¿verdad? Me he dado cuenta, no. Ahora. Hoy. Ahora. A la BG. A la BG. Viruela. ¡Uh, man! Lo tengo. A la BG. Viruela. Te has dado cuenta. Espera. ¿Qué? 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 Es la canción de Kriwella. ¿Qué es esto? ¿Qué frase que hay que hacer aquí? Frenar. A tope. No voy a frenar, Fargan. No voy a frenar, eh. Vale, lo tengo, lo tengo. Vale, vale, vale. Uh, no he frenado y lo tengo. Mira, voy a tirar los misiles porque soy buena gente, eh. Mira. ¡Atiqueto! ¿What? ¿Pero para qué vienes, hijo mío? Claro. Sabía que me ibas a matar. Pero, pero que no te ibas a matar. Oye, ¿y se pueden tirar las bolas de nieve desde aquí? ¿Y esa moto? ¡Sí, mira! ¿Desde dónde? ¡Ostras! ¿Cómo? Pues así, mira. ¿Las coges? ¡Ostras! Blaster, tiremos los misiles como buenos amigos. Yo no tengo misiles. Yo sí, no te he tirado. Vale. Yo también tenía, pero... ¡Qué mojada! Pero, joder, te he dicho la verdad, Fargan. ¡Eh! ¿Qué? La moto más drifteado. Drifteado. Drifteo. A ver. Drifteos vuelve. ¡Va, Fargan! Estoy llegando. Te tiro nieve en la cara. Te tiro la nievita en la cara. Aquí va a haber un turbo, lo sabes, Braster. En uno de estos, ¿eh? No. No, no veo ningún turbo, tío. Es que tememos por nuestras vidas ya, ¿eh? Es que tememos. Es que no me fío, Braster. No... No te puedes fiar, Irene, tío. No. Nada. Si nos llama ratones en cada carrera, tío. No te puedes fiar, ¿eh? Desde que tuve una cita con Pichulator... No es la misma. Creo que ya no pone turbos. Está como más feliz, ¿verdad? Sí. Está más feliz. ¿Por qué te tira? Desde que Pichulator la ha ido de cenar... ¡Oh! 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 ¡Espera! A ver... ¡Mierda, se ha agachado justo... ¡Joder! ¡Deja de agacharte, coño! ¡Se está agachando! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Buenísima! Vamos a tirar ese también. Para complicar el asunto. ¡Venga, Braster, vamos! Ven aquí. Estoy entre medio de los dos. ¡Uf! A ver, espera. ¡Eh, eh! El palo no, ¿eh? Braster. Braster. Ya que te voy a ayudar, hijo, porque estás atuntado. ¡Ayúdame! ¡Quítate! ¡Que no, que no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Bras, te no! ¡Bras, te no! ¡Que yo ya he pagado, tío! ¡Ese es el palo de cobrar! ¡Ostras! ¡Terrible! ¡Venga, vamos! ¡Espera, repito! ¡No! ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡Que no aprove... ¡Me cago en la leche, tío! ¡Es que no puedo ir a acercarme, eh! A ver, acércate. ¡Acércate! Vale. Perfecto. ¡Joder! ¡Qué salto! ¡Ah, mira! ¡Si tenemos ya la meta aquí! ¡Joder! ¡Qué salto! ¡Ay! ¡Ay, que me tropiezo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Al final! ¡Braster al final, tío! ¡Al final! A ver, a ver yo. Voy a hacerlo corriendo, eh. Corriendo, pero por en medio. ¿Por en medio lo has hecho corriendo? A ver, cuando he podido... Porque estaban los misiles. ¡Ay, tío! ¡No puedo! ¡Ey! ¡Oye! Perdón, perdón, Braster. Perdón, perdón. ¡Vale! Dices que está la meta. O sea, será punto meta casi seguro, ¿no? Segurísimo. Segurísimo. Vale, vamos. ¿Quieres que intentemos hackear a Irene y buscar una forma en la que...? Ah, no, no, no. Es meta directa. ¿Lo pillas? De momento parece que voy bien. De momento. Yo también, eh. Yo lo pillo, eh. Lo pillo. No lo he pillado, no lo he pillado. Yo tampoco, yo tampoco. Bueno, pues bien, bien, bien. Vale, vale. He visto lo que hay, Braster. Es un agujero y creo que luego hay cosas que explotan. Te espero, te espero. Te espero, te estoy esperando. Pero que no me viste a te matar. Te estoy esperando, joder, tío. Me matas a topo. En realidad me gusta... A ver, me gustan los paisajes nevados de GTA. Pero creo que para los parkour no es nada conveniente, eh. No. No sé por qué me da que voy a morir. No me lo puedo creer. ¡No! Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Me he dado con un bolo. Venga, me he dado con un bolo. Venga, va, vamos, vamos. Con un bolo. Juntos. Con un bolo. Hermanos. Me he dado con un bolo. Es que te gustan mucho esas formas, Parkour. Me he dado con... No. Oye, fácil. Fácil lo que es. No tiene misil. Pero que los he tirado de los nervios. Que estoy penetrando el este. Venga, yo creo que ya... Ahora sí que... Vale, ahora voy directo. Ahora he ido directo, eh. Me he dado con un bolo, tío. ¿Ves, tío? He entrado uno y entra el otro. Perfecto. No, pero si uno hubiera entrado... No, pero escucha. No lo podías evitar. Si uno hubiera entrado primero... Por ejemplo, si tú hubieras entrado a la primera, yo me hubiera hecho NF. No, no, no. Tendría otro intento. No, no pasan 30 segundos. Desde que... Ya, pero yo he fallado dos veces, por ejemplo. Yo me hubiera hecho NF. Porque la segunda me he dado con el bolo. Sí, pero la primera yo no he entrado porque te he visto fallar. ¿Me entiendes? Ah, vale, vale. Soy un buen amigo, Fargan, tío. Qué buen amigo, tío. Es la hostia.